¡Suscríbete al canal! 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 Y a Benis Molina Enrique fue nuestra última participante. Y vamos a decirle a los señores miembros del grado, por favor, de levantar sus paletas. Para una puntuación de 5, 5, 4, 5 y 5. Esta fue la puntuación de Y a Benis Molina Enrique. Porque, señores, aún no hemos terminado. Porque como les decía ahorita, nosotros tenemos una presentación muy linda. Quiero darte en mi corazón, la verdad es mi amor. Y quiero estar contigo, quiero estar contigo. Es tú, mi amor. Quiero darte en mi corazón, la verdad es mi amor. Y quiero estar contigo, quiero estar contigo. Quiero amarte, entregarte todo mi amor. Quiero amarte, darte en mi corazón. Quiero amarte, baby, baby for me. Quiero amarte, solamente a ti. Quiero amarte, a ti. Quiero amarte, a ti. Sí, tu cuerpo me haces, decirte que te quiero. Quiero amarte, te lo digo al cielo. Eres mi rey, tu cuerpo, mi lucero. Todo para mí, mi paz y mi caramelo. Eres contigo, definitiva, esa sensión. Sufío, tuve un sueño, pechón en tu corazón. Eres mi cura, mi toro, mi reina bella. Contigo soy feliz, porque tú eres mi doncella. Eres maldita que los ángeles del cielo me cantan. Eres tú, tú mi amor. Quiero darte en mi corazón, la verdad es mi amor. Y quiero estar contigo, quiero estar contigo. Eres tú, tú mi amor. Quiero darte en mi corazón, la verdad es mi amor. Y quiero estar contigo, quiero estar contigo. Quiero amarte, entregarte en mi corazón. Quiero amarte, quitarme en mi corazón. Quiero amarte, baby, baby for me. Quiero amarte, solamente a ti. Quiero amarte, a ti. Quiero amarte, a ti. Eres tan bonita, eres tan sexual. Por eso que mi cuerpo no dejó de mirar. Me tomé la fuente, debo mantenerse. Tocue lo mejor. ¿Qué pudo suceder? Lo que siento fue quitaré de mi corazón. Me doy lo que se ha dado por tener tu amor. Me doy lo que se ha dado por tener tu amor. Quiero amarte, quitarme en mi corazón. Quiero amarte, quiero amarte. Entregarme con mi amor, quiero amarte. Entregarme en mi corazón, quiero amarte. Quiero amarte, por ti, quiero amarte. Quiero amarte, solamente a ti, solamente a ti. Quiero amarte, compañero. Quiero amarte, quitarme en mi corazón. Quiero amarte, para ti. ¡Lista la voz! ¡Dame lo que hiciste! ¡Quieren sí! ¡Vamos a que te toques, aunque te sientas, por favor! ¡Por siempre te amaré! ¡Lista! ¡Dame lo que hiciste! ¡Por siempre te amaré! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué gratis! No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido. Si estando justo a mí, parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si en algo te ofendido, si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón. No quiero tu rencor, devuelveme el sentido. ¿Qué es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos. que cada día que termina, que cada día que termina es un fracaso amor. ¿Qué es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos. ¿Qué es lo que pasa, que cada día que termina es un fracaso amor? ¿Qué es lo que pasa, que cada día que termina es un fracaso amor? ¿Qué es lo que pasa, que cada día que termina es un fracaso amor? Si estando junto a mí, parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Me vuelve el sentido, que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso amor Que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso amor Que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Tenemos a Margeri Gil con una puntuación de 23 puntos Margeri Gil pasa por el Belander También tenemos a Yomé Molina con una puntuación de 24 puntos También pasa a la final Ariel Bienvenido con una puntuación de 22 puntos Pasa a la final Estrella Ramona Pasa también a la final Y por último, pasa a la final Cristal Ceballo Van para la final Estos cinco participantes se van para nuestra ronda final Vamos a darle ese aplauso a cada uno de ellos que van para la ronda final Y queremos que todos ustedes para la ronda final También vengan a apoyarlo Gracias a todos ustedes del alma por estar aquí Gracias por apoyar a todos estos chiquitines Por decir presente Y los esperamos aquí el día 19 a las 3 de la tarde Muchísimas gracias y pase un feliz resto del día Gracias por ver el día